Sin alteraciones del orden público, transcurrieron diligencias de recuperación del espacio público en la calle 49. Los operativos pedagógicos tuvieron como finalidad concienciar a los vendedores ambulantes para que despejen áreas que han invadido con ventas de todo tipo de productos. Toda vez que desde el año pasado ya se había recuperado todo este sector, recordándole a las personas que ya se había hecho una oferta institucional, y por ende venimos en este momento a hacer una actividad pedagógica, dándole a conocer a la gente que está incumpliendo lo establecido en el Código Nacional de Policía y Convivencia, la Ley 1801. Como pueden observar ustedes, ya las personas muy amablemente nos están colaborando, recogiendo sus cosas, sin inconveniente alguno. Funcionarios de la Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional realizaron las jornadas de recuperación de los andenes, en la que los comerciantes informales acogieron recomendaciones hechas por las autoridades con base en la ley. Estamos pidiendo que nos colaboren por la Ley 1801, junto con la alcaldía municipal, la gente del establecimiento lo ha tenido a bien y nos ha colaborado el día de hoy, quitando sus elementos, sin decirles en cautación o llegar a algún inconveniente con ellos, pero hasta el momento la gente ha colaborado con esto. Durante el operativo realizado, las autoridades constataron que la mayoría de ventas ambulantes en la calle 49 son procedentes de los mismos comerciantes formales que se encuentran legalmente constituidos en el sector comercial. Muchos dueños de establecimientos comerciales que sacan sus cosas, con ellos también se dialogó y estuvieron dispuestos a colaborarnos y por ello también se ve libre el espacio público. Las diligencias no dejaron incautación de mercancía.